Tuviste la que estaba más de una vez De vez en cuando te acordaste de mi ser Y hoy estoy, hoy me voy, hoy me quedo Que se yo si al final existir es morir A veces y otra vez le hice caso al corazón Y la razón no la ven, ni por de que no he leo Que se yo si al final existir es morir Que se yo si al final existir es morir Te lo quiero Hay más Juro arrodillado porque acá me paso un brazo Si seguís cantaracando no te la pagas de bien Elegí tu camino y no se cruce con los míos No me hablo, besas delirio, cariño y yo soy feliz De lo que imaginas No me hablo, besas delirio No me hablo, besas delirio Find the killing of themselves